imágenes en directo de la gente que va entrando al tema al evento más importante del año amazon gmg 2022 muy buenos días a todos qué tal bienvenidos a esta edición especial de directos a madrid estamos a las puertas de IFEMA en un minuto vamos a conectar con nuestra compañera la susana pero es que hace un frío aquí fuera que creo que nuestra compañera está mejor ahí dentro que nosotros aquí ha sido la temperatura de unos 8 grados a esta hora de la mañana y poco a poco va viniendo la gente vamos a tener un evento muy importante y lo que vamos a hacer es conectar con nuestra compañera susana susana muy buenos días cómo está el ambiente a esta hora de la mañana dentro de los pabellones muy buenos días pues si antonio estamos aquí yo calentita que no vean que llevo el chaquetón todavía no te creas bueno está jugando a la nintendo smith a la que tengo que detrás y alguna más por ahí afuera ya la gente se va animando a venir a jugar y estar calentito aquí claro así que esto es lo que hay de momento y buenos días lo vamos a contar aquí todo en directo a madrid pues muchas gracias susana hacemos una pequeña pausa de publicidad y empieza nuestro directo a madrid hasta ahora nuevos programas en buenos días con antenovillas con toda la actualidad con las noticias de última hora y en directo donde aquí en noticias dos televisión estamos viendo imágenes de la entrada de los chavales a efema por la puerta del pabellón 6 de semana a esta hora de la mañana y aquí en noticias de servicio comienza un programa especial que vamos a explicarle todo lo mejor posible todas las novedades que hay en la gamerti 2022 poquito a poco se va llenando este pabellón amazon gmg 2022 y por ahora hay bastante hueco así que vamos a ver lo que va sucediendo durante la trayectoria de este amazon gmg 2022 y creo que está nuestra reportera susana por ahí dando vueltas ya y así que nada susana por dónde andas bueno antonio estamos en la zona indie del ayuntamiento de los juegos de la madrid gamber que son los que crean los chicos de la casa campo de que sólo hay tres en madrid en la casa campo hay tres universitarios que crean estos juegos pues muchas gracias susana estamos a puntito de terminar esta edición especial estamos en el pabellón 6 de efema acaba de mirar una parte de valorán y ahora estamos también en un sitio para comer así que nada vení para aquí a comer que es lo mejor y nosotros terminamos recuerden que la información seguirá en los siguientes bloques informativos de esta casa y nuestra cuenta de twitter y la cuenta de susana también la podéis seguir lo tenéis todo en la descripción así así que nada muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos adiós familia y 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